Lo que no me gusta es que a mí tengo que hacer mucho para atrás. Vea. Aquí me han dado un puertazo. ¿Por qué te mueves así, Cristian? ¿Por qué te gusta moerte así? Ya leí que le dices que vamos a hacer el final de la Teresa. ¿Eh? Está en novelero, hay azura de comida también.